Don Miguel Antezana, ¿cómo está? Tengo a usted muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. ¿Cómo estás? ¿Qué impresión tiene usted de cómo se están manejando políticamente los cuestionamientos, que no sé de dónde proceden, pero que se están dando los cuestionamientos a los jefes de las tres áreas importantes del sistema electoral? Estoy hablando del Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y RENIEC. Bueno, en realidad esto no es nada novedoso. Es una de las tácticas que viene aplicando precisamente todos los grupos políticos presentes en el Congreso para de alguna manera haberse compensado este fracaso que han tenido en las últimas elecciones. No es novedad que cada vez que se sienten perdidos, que ve que a sus propuestas no han alcanzado el voto popular, se acuse al árbitro de que es causante de esta debacle a nivel de resultados. Y la última, por supuesto, que fue bastante notoria frente a una izquierda que inclusive fue desarticulada y representada por lo que fue Pedro Castillo. Para hacer una analogía, eso es como que si en un partido de fútbol ahora los jugadores son los que quieren tener la regla del juego y votar al árbitro. Eso es lo que está pasando en este momento. Y no tiene ningún sustento porque estamos hablando de instituciones autónomas y que tienen que ser de esa manera autónomas porque van a ser precisamente los árbitros en los procesos electorales. Muy bien. El otro tema, antes que nos gane el tiempo, es lo que pasó hace días con la presidenta de la República, Dina Boluarte, que en un primer momento, hace algunos meses, decía que Pedro Castillo era el responsable de las muertes en diciembre y en enero de gente que salía a protestar. Luego cambió su versión hasta hace algunas semanas y habló de policías y militares y que ella no maneja los protocolos, no tiene comando, etcétera, etcétera. Pero hace días ha vuelto a decir que es Pedro Castillo y además la calificación me parece que es nueva. Le ha dicho asesino. Él es el asesino de las casi 70 muertes. Una impresión, por favor, doctora Antezana. Bueno, yo creo que en realidad esto tiene que ver con la incoherencia de discurso que tiene la presidenta de la República. Desde el inicio, yo creo que una de las cosas en las que se ha destacado, al igual que fue Pedro Castillo, fue no tener un discurso comunicacional elaborado, articulado, precisamente que demuestre la majestad del cargo que representa, que es la presidencia de la República. Estos idas y venidas en cuanto a cómo afrontó los disturbios que hubo, las protestas, inclusive las muertes, yo creo que al final, en vez de fortalecerla, la debilitan. Y esto también viene atado con un hecho que se ha dado a conocer en los últimos días. La contratación de empresas de lobby en Estados Unidos y en Europa para tratar, literalmente, de la lavar en la cara al gobierno, frente a precisamente estos discursos, a estos temas de las protestas, que también se han visto nuevamente sobre la mesa a raíz del informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me parece que están usando para eso dinero de la reserva de contingencia del Estado. Exacto. El Ministerio de Economía y Finanzas está destinando precisamente de un fondo, digamos, para entenderlo muy fácilmente, de un fondo de reserva para otro tipo de emergencias, se está destinando para este tipo de labores de lobby, que además que resultan totalmente desfasadas. El lobby pudiera haber funcionado bastante bien si estamos hablando del siglo XX. Estamos en el siglo XXI y a través de las redes sociales se manejan las noticias de manera casi que instantánea y que precisamente estas labores de lobby han venido en decadencia y más aún en sociedades como las latinoamericanas que no tienen incidencia. ¿De qué sirve que en Europa, que en España, que en Estados Unidos hablen bien del gobierno cuando en la casa, dentro de la casa, todos los peruanos están hablando mal de un gobierno o están en contra de un gobernante? Entonces resulta bastante absurdo y desproporcionado este gasto innecesario en estas labores de lobby. Me parece que el último sondeo de Ipsos le da 75% de aprobación a la jefa de Estado. Vamos con la pregunta del doctor Aguilar. Sí, Miguel, ¿qué tal? Buen día. Efectivamente, las críticas hacia las instituciones del ente electoral no solamente vienen de esta elección pasada, sino de muchas más atrás. Hay un proyecto de ley, hay una iniciativa legislativa por la cual el Jurado Nacional de Elecciones es el único organismo que el presidente elegido por la Corte Suprema viene al jurado como presidente del Jurado Nacional de Elecciones y se queda cuatro años sin que lo muevan. Este señor tiene todas las prerrogativas del presidente del Jurado Nacional de Elecciones tanto electorales como administrativas del Jurado Nacional de Elecciones. Hay una proyección que debería de ser rotativo este cargo de presidente. Un año cada uno de los miembros, son cinco miembros, recordemos. Así se maneja el Tribunal Constitucional, así se maneja la Junta Nacional de Justicia, que son los entes pagos. Así se maneja el Congreso de la República. Cada año se elige una nueva mesa directiva. ¿Este proyecto de ley, tú crees que mejoraría un poco la imagen del Jurado Nacional de Elecciones, a tu parecer? Mira, yo creo que en realidad este tema de la rotación de la presidencia es secundario, porque lo más importante es que se mantenga la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, que no tenga interferencia política, que no haya un reparto de cuotas como lo hubo en algún momento en el pasado, en el que cada uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones fue puesto o por recomendación de un partido, o porque tenía una afiliación partidaria. Y eso es lo preocupante. Que podamos tener tres, cuatro, cinco cabezas en el Jurado Nacional de Elecciones, pero que cada una represente a una tendencia política, eso es lo peligroso. Eso es lo que no debería suceder. Para eso también precisamente se creó la Junta Nacional de Justicia, que supuestamente debería revisar y calificar a las personas que van a ocupar los cargos a nivel del sistema de justicia nacional. Ahora, en el Jurado Nacional de Elecciones recordemos que es un ente autónomo que no puede tener interferencia política porque precisamente ellos van a ser los que van a ver las reglas de juego en los procesos electorales. Entonces, independientemente de que rote cada uno un año, hay que velar por la independencia de este ente electoral. Eso es lo más importante por encima de cualquier tema administrativo de cómo se maneja el ente política en el interior. Bueno, lo que sucede es que, bueno, esta nueva organización del sistema electoral viene justamente de la constitución de Fujimori del año 93. Hay otras propuestas de que el presidente deberían ser, por lo menos los expresidentes de la Corte Suprema, ex-miembros que ya dejaron de ser jueces porque justamente salen de ser supremos de un lado, de una sala, se vienen a ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones y regresan a su sala. Y vienen con esa metodología, mayormente son penalistas los presidentes de las salas, y vienen con esa metodología incluso para los casos que el sistema electoral, propiamente dicho, es un poco diferente al sistema penal del país. Bueno, aquí si nos vamos estrictamente por el lado técnico y el conocimiento del derecho, que en este caso sería el derecho electoral, como tú mencionas, entonces lo que tendríamos que ver es entonces que las personas que postulen o que se postulen o que ocupen los cargos de magistrados en el Jurado Nacional de Elecciones deberían reunir una serie de condiciones y conocimientos técnicos. Más allá entonces de temas de dónde viene o si fuera un ex-magistrado, yo creo que tiene que haber una renovación total en nuestras instituciones. A mí personalmente me parece una cuestión desproporcionada, una cuestión anacrónica, que estemos pensando en que los ex-magistrados, porque como han sido magistrados, pueden ocupar entonces estos cargos en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que sucede a nivel del Estado en general es que precisamente tenemos a la misma gente siempre durante muchísimos años, no hay una renovación de cargos, no hay una renovación profesional y además como tenemos un sistema que lamentablemente se encuentra desgastado, se encuentra corrompido muchas veces, los profesionales jóvenes, maduros, que pudieran ocupar cargos en el sector público no se ven alentados para precisamente participar en este tipo en el sector público en general. Eso es lo que debiéramos ver. Tomemos como ejemplo en países más desarrollados, no digo países vecinos, porque lamentablemente también tienen sus propios problemas. Veamos lo que está pasando en este momento en Ecuador, que están poniendo en juicio político el presidente de Ecuador y posiblemente termine como Vizcarra. Si no veamos economías y sociedades más adelantadas en el que la renovación de cargos en el sector público es casi que un honor pertenecer al sector público. Aquí no, aquí es un botín. Y donde veamos eso, entonces eso se presta precisamente a malos manejos y el jurado nacional de elecciones no se salva lamentablemente de eso. Por eso hemos tenido decisiones polémicas, decisiones tardías de semanas y meses, de leguleyadas para alargar los resultados de procesos electorales y todo eso se da precisamente porque tenemos a la misma gente haciendo las mismas leguleyadas durante tanto tiempo. Muy bien, doctora Antezana, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes, hasta luego. Muy gentil, ha sido Miguel Antezana Corrieri, analista político y docente universitario.